Desde hace cientos de años, el hombre ha buscado la meta de volar. Volar más rápido que jamás se haya volado. Volar a las velocidades de más de 3.000 km por hora y a casi 25 km de altitud, más cerca al espacio que a la Tierra misma. Volar de Nueva York a Londres en menos de dos horas sin escalas y sentir el calor abrazador de potentes motores. Y ya hacía 50 años, lo teníamos. Lo habíamos logrado, hasta que desaparecieron. El tema del Blackbird sigue siendo poco conocido y secreto, por lo que contactamos a un experto en el tema, el Dr. Juan Diego Prada Rodríguez, el cual está especializado en esta tecnología de él. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y la derrota de Alemania en 1945, los victoriosos aliados se dividieron en dos, los capitalistas, dirigidos por Estados Unidos, y los soviéticos, dirigidos por la Unión Soviética. Estas dos superpotencias comenzaron una nueva etapa de la guerra moderna, en la cual no se declararon la guerra, sino competían por mejor armamento y, aún peor, se espiaban unos a otros. Estados Unidos en particular se destacó en esta última, pues contaba con modernos aviones espías como el U-2 que se adentraran en el territorio soviético para rastrear movimientos de tropa o tecnologías desconocidas. Su gran altitud les permitía esquivar fuego enemigo, pero el problema era que no eran ni rápidos ni sigilosos, por lo que pronto la Unión Soviética los comenzó a derribar. Por esto, Estados Unidos comenzó a diseñar un avión espía futurista, el cual tuviera la capacidad de volar a velocidades supersónicas, minimizar su huella al radar y su redobolar cualquier avión o misil soviético, además de ser capaz de rastrear y detectar misiles de kilómetros de suelo soviético. Un gran equipo de diseñadores de la compañía Lockheed Martin se dedicó a alcanzar estos protocolos y de ellos nació el Blackbird, Sus características de romper récords nos siguen asombrando casi 50 años después. Este avión del tamaño de una ballena azul podía volar a casi 3.200 km por hora por casi dos horas seguidas, atravesando 5.000 km a casi 26 km de altitud. La forma irregular y la pintura negra especial del avión servían para disminuir su huella ante los radares, aunque esta práctica usualmente fallaba gracias al rastro que dejaba a los enormes turboreactores laterales. Además, como el avión alcanzaba temperaturas hasta 300 grados centígrados, estaba recubierto con titanio en procedencia soviética. Sí, soviética. Las piezas del avión también tuvieron que ser modificadas para que se dilataran y encajaran bien con el calor, y los pilotos tenían que utilizar trajes muy parecidos a los de los australianos. Todo esto hacía que el Blackbird fuera un blanco demasiado difícil, por lo que no hubo ni un solo avión derribado en combate durante sus 30 años de cifra. El Blackbird tuvo su bautismo de fuego en la década de los 60s, en Vietnam y en Corea, en donde se comprobó la gran efectividad de la aeronave, excluyendo el hecho de que sus operaciones eran extremadamente caras. Estados Unidos siguió utilizando el avión incluso hasta la década de los 90s, en donde se evidenciaron varias fallas graves en el mantenimiento y en el servicio de las 29 unidades construidas. Además, los nuevos casos soviéticos como los MiG-29 ya eran los equivalentes soviéticos al Blackbird, y mejoras en homicilios antiaéreos significaron que el avión ya no valía la pena y corría muchos riesgos. Y ya en la finalización de la Guerra Fría, presidentes y gobiernos pacifistas reducían el gasto gubernamental en el ejército, por lo que el avión ya tenía sus días contados. Tras su acción en la Guerra del Golgi, el avión fue finalmente retirado en 1998, y dos ejemplares fueron entregados a la NASA para la investigación. El largo reinado del Blackbird había terminado. Gracias por la entrevista, señor Juan Diego, agradecemos su colaboración. Pues de nada, espero que les haya sido útil y conocido. El Blackbird le demostró al mundo las capacidades de un avión de tales magnitudes, y también probó que el avance científico en velocidad, altitud y otros parámetros de la tecnología aérea nunca iban a parar de crecer. Solo piénsalo, en esa época los carros ni siquiera tenían aire acondicionado. El Blackbird nos enseña sobre el pasado, pero también nos pone a pensar sobre el futuro, dejándonos un sentimiento de esperanza y asombro a todo el cual aprecie de esta gran ladrónada. Adiós. ¡Gracias por ver el video!